Doctor, ¿qué es lo que puede estar detrás de la intención de querer acortar el tiempo de investigación de un delito, otro de los temas que se ha propuesto? Mire, este es un tema que se viene debatiendo desde hace rato, porque por un lado en el Código Orgánico Integral Penal se establece que la investigación previa puede durar hasta dos años, pero por otro lado tenemos los plazos de prescripción de los delitos, lo que significa que en delitos graves este plazo puede ser muchísimo más amplio que esos dos años que se establece en el Código. Yo creo que por un lado es necesario establecer un plazo debido, pero que permita a la Fiscalía actuar adecuadamente, porque, ojo, armar casos en temas como delincuencia transnacional, como narcotráfico, como lavado de activos, como tráfico de personas, que requiere cooperación internacional inclusive, puede tomar años. Entonces, en esto, bajo el argumento del plazo razonable, lo que se está tratando de hacer es coartar la posibilidad de actuación de la Fiscalía. A mí me parece inadecuado esto también, pero además es incoherente, porque en un artículo se establece una reducción del plazo de la investigación, pero en otro artículo se establecen nuevos delitos imprescriptibles. Es decir, o estamos a favor del plazo razonable o estamos en contra, pero pónganse de acuerdo. Lo que pasa es que, como dije hace un momento, este es un proyecto construido a pedazos, a retazos, y ahí es donde se nota la incoherencia. Hablemos de otro retazo, doctor, y sobre cómo se debe entender el tema de la prevalencia de la justicia indígena por sobre la justicia ordinaria. ¿Cuál es el cambio que se está proponiendo y cómo operaría si es que llegara a entrar en vigencia? Mire, este es un tema que ya ha sido tratado por la Corte Constitucional y que creo que deberá volver a ser tratado por la Corte Constitucional. Yo creo que no es un tema que requiere una nueva norma legal, requiere posiblemente una nueva sentencia de la Corte Constitucional en la que se aclaren cuáles son los parámetros en los cuales actúa la justicia ordinaria y en los cuales actúa la justicia indígena, porque de lo contrario vamos a generar espacios de inseguridad jurídica y de impunidad que no son deseables, por supuesto. Me parece que también esto no tiene mucho sentido, así como la nueva causal de revisión que se está tratando de colar en este tema y que sería conveniente que nos refieramos. Y ya vamos a eso, doctor. Lo que pasa es que sí quería tener claro qué pasa o qué ocurriría eventualmente si se llegara a probar este tema de la justicia indígena y de su prevalencia por sobre la justicia ordinaria. Sí, por ejemplo, por envenenar el agua de Ambato o por incendiar Quito, la justicia indígena resuelve que no ha habido infracción, entonces, ¿qué le tocaría a la Fiscalía archivar la investigación? ¿Qué le tocaría a los jueces que llevan adelante un proceso archivarlo? Y aquí no ha pasado nada porque no se puede dar un doble juzgamiento, ¿eso? Exactamente. Justamente por el tema, por el principio, non vis in idem, no se podría juzgar dos veces por la misma causa, no se podría hacer un juzgamiento en justicia indígena y luego otro en sede de justicia ordinaria. Por eso, insisto, podría darse una colisión de jurisdicciones, pero peor aún, podría darse eventos y escenarios de impunidad totalmente inaceptables. Vamos ahora sí, doctor, al tema más polémico y le pregunto directamente, ¿esta intención de establecer una nueva causal para la acción de revisión es el equivalente a la comisión de la verdad que buscaba el correísmo al iniciar este periodo legislativo? Sí, por supuesto. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando son comisiones internacionales, no jurisdiccionales. Ojo, porque además, y eso hay que dejarlo muy claro, en este artículo, muy hábilmente, incluyen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como causal de revisión, lo cual inclusive ya existe en otros ordenamientos jurídicos, como el colombiano. Pero luego, como trencito de juguete, le añaden un vagón. Y en este vagón incluyen los informes de los comités de derechos humanos, que son órganos no jurisdiccionales, que son órganos con decisiones, con alto peso moral y político, por supuesto, pero no vinculantes, vinculantes, que son órganos de supervisión, de ejecución de derechos, que son órganos que no tienen mecanismos, además, de supervisión, de ejecución de sus decisiones, a diferencia de la Corte Interamericana. Entonces, claro, se está tratando de incluir esto de manera que puedan utilizar cualquier informe de cualquier comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, que hay un montón, las que se refieren a derechos humanos, a independencia judicial, a género y diversidad, bueno, hay varios. Hay Naciones Unidas, está conformada de un montón de comités de supervisión de derechos. Entonces, claro, bastaría con que cualquiera de esos emita un informe, para que una decisión, un informe sobre ejecución de derechos, en un caso específico, para que ese caso tenga, deba ser obligatoriamente revisado. Pero lo peor no solo es esto, sino la disposición general que va atada a este artículo. Porque en la disposición general establecen que, en caso de aplicarse esta causal de revisión, se establecerá la responsabilidad administrativa y penal de los jueces y fiscales que hubieran intervenido. Ahí solamente les faltó poner Diana Salazar en el artículo. Y no solo esto, sino que señalan, si es que jueces de Corte Constitucional se hubieran pronunciado dentro de ese proceso, que eso sucede en todos los casos a través de la Acción Extraordinaria de Protección, serán destituidos. Es decir, establecen inclusive causales de destitución de jueces de Corte Constitucional que ni siquiera están sometidos al control de fiscalización de legislativo en una disposición general. O sea, se instrumentaliza impunidad y venganza. Impunidad, venganza, pero además de la manera más torpe, más idiota que puede haber. Porque están hasta reformando la Constitución a través de una disposición general. Una cosa de lo más idiota, insisto, de lo más torpe, que la verdad nos muestra un nivel de debate legislativo deplorable. Pero lo triste es que esto salió de la Comisión de Justicia con informe favorable por unanimidad. Además, existe el video, yo mismo lo acabo de subir en mis redes sociales, del asambleísta José Agualzaca de la Revolución Ciudadana proponiendo esta causal de revisión y esta disposición general. Es decir, que no me vengan a decir que no sabíamos y nos pasaron gato por liebre. No, simplemente o no leyeron o no entendieron o hubo un pacto por detrás de vamos a ver qué pasa y si cuela, cuela. Pero, insisto, esto es desde lo jurídico impresentable. Doctor, ¿por qué se le quiere abrir las puertas a los distintos comités de derechos humanos de la ONU? ¿Y por qué el correísmo, por ejemplo, no ha actuado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la diferencia cualitativa, si es que existe alguna, entre estos organismos, Corte Interamericana y los comités de derechos humanos de la ONU, los distintos comités? Las diferencias, porque no solamente es una, son varias y son enormes. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional. Los comités de derechos humanos no son órganos jurisdiccionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias, sentencias vinculantes y obligatorias, producidas o emitidas después de un proceso contencioso en el cual el Estado interviene y, por supuesto, la parte accionante, la parte demandante. En el caso de las comisiones, simplemente hay una petición y en base de esa petición e informes de algún experto designado a dedo, se puede emitir un informe. De ninguna manera equivale lo uno a lo otro y de ninguna manera se puede equipararlo uno a lo otro. Si es que el correísmo hubiera querido que jueces internacionales revisen, por ejemplo, las sentencias del caso Sobornos, habría acudido ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Habría ido primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca lo hizo. Y digo nunca lo hizo, ¿por qué? Porque de acuerdo al reglamento de tramitación de procesos ante la Corte, tenía seis meses después de que se hubieran emitido las decisiones consideradas como lesivas para presentar su petición. Esos seis meses pasaron a CEFU. Por lo tanto, de ninguna manera el correísmo ha acudido a cortes internacionales. Ahora lo que quiere acudir es a comités internacionales, que son comités de carácter más administrativo y de supervisión de derechos, y no a cortes internacionales. Pero con la redacción se nos está queriendo confundir y plantear como que sí, ah no, ¿qué miedo hay de que jueces internacionales revisen lo hecho por los jueces nacionales? Yo, ningún miedo, pero que sean jueces, pues. No funcionarios administrativos de comités designados a dedo, los que revisen las decisiones de los jueces en jurisdicción internacional. Gracias. 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 Gracias.